Hola mis amores, hola mis querubines, hola, básicamente, en resumen, bien, vamos a seguir con esto, en el capítulo anterior hicimos el menú, hicimos acerca, mira que lindo que funciona nuestro, tenemos el landing, ya tenemos acerca, tenemos menú, y hoy vamos a ver fotos, vamos a hacer una galería, vamos a hacer una galería, vamos a hablar un poquito de javascript, un poquito, un poquito, bien, carpeta 6, bim fotos, bueno, primero que nada, antes que bim fotos, vamos a ver que tenemos, ya, tenemos, una carpeta que se llama gallery, que tiene todas estas, que tienen todas estas imágenes, que están nombradas de una forma particular, pisatio 01, pisatio 02, punto jrg, pisatio 03, y dentro de esta carpeta gallery hay otra carpeta que se llama thumbs, por thumbnail, en la que están las mismas imágenes, pero pequeñas, este, esto yo lo generé con un batch processing de photoshop, por ejemplo, este, estas imágenes las saqué online, debo estar infringiendo algún copyright con esto, pero bueno, está, y holo, este, y los thumbnails los podés generar, por ejemplo, con un batch processing de photoshop, para agarrar, este, batch processing significa procesado, así, en masa, onda, venga, 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 tipo onda Ford, onda viene, y lo hago, qué explicación, entonces vos lo que haces es agarras todas y decís, agarrá y comprimíme las a todas a tal tamaño, y entonces generás los thumbnails de forma automatizada, sin tener que andar abriendo la imagen, cambiando el tamaño, guardar, ¿me entendés? lo podés hacer a mano, pero no te conviene, este, es muy poderoso photoshop y, es muy poderoso hacer las cosas de forma automatizada y programática en general, en la vida, en la vida, tienen que adaptarse a eso, si quieren ser exitosos, si quieren ser eficientes, en realidad pueden ser exitosos siendo un tremendo garca y cagando gente, pero, cada uno decide de qué forma ser exitoso, bueno, entonces tenemos estas carpetas, cada vez más opinionated, a medida que pasan los capítulos, cada vez más opinionated, bueno, vamos a abrir este, vamos a abrir este archivo, este archivo que está acá, open photos, entonces, tenemos datos thumbnails, lo que vamos a hacer es, primero vamos a mostrar los thumbnails, y cuando vos clickeas en una foto, vamos a ir a la foto, a la url, eso sin javascript, porque queremos que ande sin javascript, y con javascript, entonces, primero que nada, vamos a hacer la versión simple, sin javascript, muy bien, ls, vamos a entrar a cd, cd, no, bim, bim fotos, y acá de vuelta, viene la parte de razonar, ajá, razonar, y me di, gallery, tenemos varios thumbnails, un thumbnail, dos thumbnails, tres thumbnails, cuatro thumbnails, cinco thumbnails, no, 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 que es esto, es una lista, vamos a hacer un ul, y vamos a llenarlo de list, y esto es list, como es una imagen, que yo la cliqueo y me lleva a la imagen, si cliqueo algo y pasa algo, hay dos formas de hacerlo, hay muchas, no hay dos, con javascript, hay más, o con un elemento ah, Href, y esto me llevo la imagen Te relleno con algo ya, seee Cómo era que se llamaba esto, ya me olvidé Estoy poniendo la memoria Me estoy riendo porque me imaginaba como una serie de capítulos en las que cada vez Te ibas dando cuenta que luego iba agarrando alzheimer, viste, y ibas viendo Degenerativamente iba perdiendo la cordura Y creo que me está pasando algo parecido, si Este, bueno, BIM Lee, Href, Imgallery Este vuelo, vamos a tomar una clase Que espectáculo, no? Tenemos una lista con un solo elemento Eso es algo muy triste de ver, una lista con un solo elemento, así que vamos a It's a sad, sad thing Vamos a... Entonces lo bueno de tener un numerado es que yo le voy inventando el numerito ¿Me entendés? Y es un toquetín Entonces acá, yo ya tengo una lista con cuatro elementos, ¿está? Si yo agarro y me pongo a repetir todo, este, hago todos Y, otra vez más, utilísima Muy bien, ahora tenemos un UL con la clase Gallery Thumbnails Y tenemos una cantidad de Lee, todos que me llevan Entonces podemos analizar un poco, porque yo lo doy por sentado a todos El Lee, el Lee adentro tiene un A, un A que tiene un href que me lleva a la imagen, grandota Acá tenemos un elemento, adentro de ese A hay un elemento, img, que tiene el source Es decir, el source del img, es el thumbnail de esa imagen Y el alt, es el nombre del archivo Podría, podría contactar a alguien para que me haga una descripción súper, re linda de cada imagen Pero es una pérdida de tiempo Entonces, cuando vos tenés todo esto, ¿no? Agarrás y cliqués en la imagen y vas a ver la imagen Bien simple, bien, bien genérico En el caso de que alguien no te ha bajado script, activado por algún motivo Puede ver la cosa, anda igual Este, bueno Vamos a hacer que esto tenga un aspecto decente Entonces El hecho de tener una galería, yo lo consideraría como modular Vamos a hacer los modulars Vamos a dejar los modulars Vamos a dejar los modulars Se llamaba así esto Lo que hice así es que para chequear, que podría haber chequeado fijándome en el archivo O le caje un background color red, hice un reload de acá y ¡tah! tiene background color red Es ese Galer thumbnails Y tienen Lee, A e Imu Pero es que este Lo voy a hacer como un playground influencers No... Entonces, yo ya sé Que los Lee rememberedas que hayan flotado Entonces, yo ya sé. Que los Lee vale flotar Las... Los imágenes le voy a poner ahí en PlayBlock Y a los A le voy a poner un padding No, le voy a poner un padding a los A A los Lee mejor le voy a poner un padding Para que no se te confusa Y al gallery thumbnails Como les voy a flotar a todos los pvts Les voy a tener que suscribir Al Al coso de clearfix Entonces me quedan flotados Como es una lista Tengo que sacarle Esto por ejemplo Ya me han visto como tres veces Sacarle una lista El margin y el padding por defecto Y el lista y el tab A paz que tendría que hacerlo Llevarlo directamente a baseline Y a las listas le saco el aspecto de lista Es decir Es como que estoy usando listas de todos lados Pero conceptualmente No como literalmente una lista Que lleva un puntito Re lindo así Entonces Eso es la experiencia Es decir Como que te vas dando cuenta Patrones en tu vida Y vas diciendo Ah, pero yo cada vez que hago esto Me pasa esto Entonces porque no hago una forma De optimizar esto Ya de entrada Hago tal cosa ¿Me entendés? Entonces en el futuro Y eso lo vas adquiriendo A medida que te vas dando La cabeza contra la vida ¿Viste? Ajá La cabeza contra la vida Ya Entonces Hay algún padding Como por ahí Están 3D3 31 con 8 31 con 8 Y 33 con 3 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 Entonces como ahora Me está dando problemas La cosa Porque yo le quiero poner Anchos En porcentajes Quiero que sea el ancho De un tercio Y quiero que tenga padding Entonces Y el padding Quiero que sea constante Que no sea basado en porcentajes Entonces si ustedes acuerdan Todo el problema Del box model El problema no El comportamiento del box model De que tenés un ancho Tenés un padding Tenés bordes Y después tenés el margin ¿Me entendés? Yo quiero hacer un ancho fijo Pero quiero que el padding En vez de agregarse Me da el ancho Que crezca para adentro Entonces lo voy a suscribir A los Lee Estos Lo voy a suscribir Al tema este De Ojo Otra cosa Yo podría agarrar estos Lee Y agregarles la clase Col3 Podría hacer eso No tengo ganas Esa es mi explicación científica No tengo ganas Galory thumbnails Let's subscribe Ya los Lee Les voy a poner un Wid De un 33 33.33 Eh Si anda Que espectáculo Y ahora Yo puedo venir Y aumentar el padding Todo lo que yo quiera Y crece Para adentro Como bien dice Igual no me está gustando Esto Igual no me está gustando Esto No me está gustando Esto No me está gustando Esto ¿Qué no te gusta Nicolás? ¿Qué no te gusta? Porque Decime Decime Así que padding De derecha a izquierda 0.5 Entonces voy a hacer La gran La gran Que soy una columna ¿Está funcionando esto? ¿Está funcionando? Bien A ver Voy a volver a chequear Realmente Que está funcionando Que locura Que locura ¿No? Que locura Early Y UL Class Gallery Thumbnails Vamos a copiarle Eso Menos 0.5 Y A los Lee Le he agregado Tocatín Y Le voy a agregar A toda la Cosos Cosos Le voy a agregar Un padding Padding Bien ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Cerran ahí Cool Ya tenemos algo Que anda Vamos a mover los thumbnails Vamos a cliquear Y cosa Ahora Un disclaimer Un disclaimer Esto tiene Un tamaño Explícito De Eh Computered De 277 Píxeles De ancho Y la imagen El thumbnail Tiene 312 Píxeles De ancho Esto no es óptimo Porque si es un thumbnail Se supone Que tiene que ser Lo más chico posible Y yo acá Estoy teniendo Una imagen Más grande Que De la forma Que la estoy mostrando Eh Por ejemplo Si Esto tendría Más sentido Si el bezel Fuera Más ancho Si el bezel Fuera Más ancho Se dan cuenta Llega un punto Que se separa No Parece como algo Del espacio Llega un punto Ahí va Ahí Se dan cuenta Ahí va Si yo tuviese Una página Que fuese así De ancha Este Mejoraría Si mejoraría No Los thumbnails Estarían realmente Aprovechándose Su tamaño En teoría Yo tendría que agarrar Este Y hacer todo El trabajo de vuelta El batch processing Que hice Porque yo el batch processing Yo todo esto Yo ya lo hice A la página de Pisa Y estos thumbnails Cuando yo los hice Los hice por una página Que se ve que La hice un poco más Ancha Yo tendría que agarrar Y Hacer los thumbnails De vuelta Para que tengan El tamaño De 2.77 De ancho Así no estoy Trayendo kilobytes Al pedo Pero bueno Ustedes se entienden Yo les digo Se los digo con palabras Se los digo con palabras Bueno Esto es Funka Ahora Yo quiero tener Un Modal 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 Se le llama A cualquier cosa Que te salte Enfrente Y te diga ¿Querés hacer algo? Aceptar cancelar ¿Entendés? Un cuadrado Que mágicamente Se te aparece encima Y te pregunta algo Es un modal Para Para resumirlo De forma Media Media Delify Yo creo que Cuando yo cliqueo En la imagen En vez de irse Me de la página Y venir Directamente A la url De la imagen Quiero que me aparezca encima Para eso vamos a tener Que meter un poco De javascript Y vamos a hablar Un poco de javascript Pero antes que eso Esta página Me parece un poco Un poco Como que me tiras Las fotos Así nomás Bienvenido ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Me tiene que abrir La puerta A la página Así que le voy a poner Un título Me tiene que decir Buenos días H1 Y si nos acordamos Que teníamos M83 Que bien Si nos acordamos Teníamos el contenido Fotos Fotos Mirá que lindo lugar Que tenemos Todo lo que hice Para buscar eso Mirá que lindo lugar Que tenemos A los H1 Los voy a modificar A todos Para que tengan 2.4 2.4 De De Cos Si Me calente Me calente No puede ser Que los H1 De van a andar Poniéndoles a mano Que sean grandotes A cada uno Me calente Entra El margin Si El margin También Después Si Si Porque Total Si En algún lado Le estoy poniendo Un tamaño Un margen Especial Lo estoy pasando Por arriba Por defecto A ver Si rompió Eso o algo Esto sigue Estando igual Esto sigue Estando igual Porque El selector Este es más Específico Entonces pasa Por arriba Se dan cuenta Que tiene una raya Pasa por arriba Las cosas Genericas Que yo le puse A los H1 Cuanto más Específico El selector Específico Así Así no tengo que andar editando Cada H1 Específico Bueno Vamos a hacer Lo del modal Para eso Necesitamos Javascript Nosotros teníamos Una carpeta Que se llama JS En esa carpeta Que se llama JS Teníamos Un archivo Que se llama Main.js Que no tenía Nada Pero yo Antes de arrancar A grabar Copié Un javascript Que yo ya había Hecho Que es todo Esto No me voy a poner A explicar Javascript Porque va Más allá Del scope De estos Tutoriales Pero ustedes Créanme Esto no tendría que ir acá Eso después va Ustedes créanme Que esto anda Ahora voy a explicar Un poco Pero más bien Con palabras Y no con código Entonces tengo Ese javascript Que está ahí existiendo En esa carpetita Que tengo que hacer Tengo que asociarlo Al documento Entonces Para asociarlo al documento Yo generalmente Lo que hago Creo un elemento Por un tema De prolijidad No es necesario Pero yo lo hago Por un tema De prolijidad Generalmente Le pongo Moribus Porque Moribus En latín Es comportamiento Pero Son cosas mías Eso no bien Son mañas mías Script 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 Entonces La tag Script Siempre cierra Siempre hay que cerrarla Es diferente A la link Para el header Es útil Cargar los scripts Al final del documento Porque el orden En el que se van cargando Las cosas Es importante Generalmente Es recomendado Primero cargar Los style sheets Es decir Que en el documento Aparezca antes La llamada Porque en el orden Que aparece Se va llamando Que primero Aparezcan Los style sheets Y que después Al final del documento Este era Llamada Al script De esa forma El documento Carga más rápido Por cantidad De motivos Googleen Paradójicamente Google Speed Yo se los googleo Acá Google Speed Que Page Speed Ahí va Acá Son los documentos De Google Developers Google tiene cantidad De materiales De development Y todo También son Ya dominan El mundo Google Google Speed Tiene cantidad De documentos Best practices Por ejemplo Articles De best practices De cosas Para Tutoriales Para hacer que la página Ande Rápido Que todo Ande lindo Está en inglés Pero debe estar En español También Se van a tener Que acostumbrar A leer en inglés Todo esto está en español Pero sin inglés Están pelados Les digo Así Bueno Entonces Cliqueas Y pasa esto Acá Agarra Y me aparece Eso ahí arriba Que Este Que no es lo ideal Porque este javascript Bien acompañado A CSS Necesito Cambiar unas cosas Porque eso que me aparezca Ahí encima No No está bueno Que claramente Está roto Porque me aparece Una cruz Acá Y algo Que está pasando Acá Entonces CSS Es relacionado A esto The new Main Espera un poquito ¿Qué estoy haciendo? CSS Punto main Sí Y ahora Pisa Tío CSS Main Valerí Yo acá tengo otro Ahí va A ver El model Background Specific page Photos Esto lo debo Que lo tobo Check Specific page Photos Acá estoy copiando Código Y ahora Miren que lindo Una galería Sumamente básica Ni siquiera tiene Para adelante Y para atrás En la cruz Clickeás Y ves la imagen Más grande Puedes scrollear Incluso Y te sigue mostrando La imagen Un espectáculo En cuanto al CSS Relacionado a esto Porque ¿Qué pasa? Yo lo que hice Por JavaScript Es asocié Que al click En vez de hacer Lo que por defecto Haría Que sería viajar A la imagen Lo que yo le dije Es No, no hagas eso Capturame Del A Este Que yo coso El source El href Perdón Del A Entonces Usaste Href Y cuando lo Cliqueo Inyectame Acá Adelante Una estructura Que el CSS La modifica ¿Me entendés? Que lo que va a hacer Es mostrarme Una imagen Grandota Negra Así Media Translúcida Con un cosito Con la imagen Y con la crucecita Esta Y después Lo que digo Es Si yo Cliqueo Tanto la cruz Como la parte De atrás Saca todo Ese es básicamente El JavaScript Que estoy utilizando Este Resumido Súper resumido Esa es programación Cliquea y hace algo Si tal cosa Pasa a la otra Este Entonces La estructura Esa que me está generando Está acá Escondida Gallery Model Background ¿No? Entonces cuando yo Cliqueo en un elemento Al section Le agrego una clase Que se llama Model Active Que esa clase Model Active Gallery Model Background Display Block Lo muestra Pero si no Por defecto No tiene eso Entonces Gallery Model Background Tiene un display None Entonces yo cliqueo Le agrego una clase A esto Por herencia El Display Block Le gana Porque tiene un selector De clase ID a ID Es más específico El selector El elemento Este Es un elemento Que está posicionado Fixed Es decir Que está duro Y quieto Tiene top Right Bottom Y cero Bottom Y left De cero Es decir Que ocupa todo el espacio Y tiene un background color Utilizando RGBA Traslúcido Con color negro Transparente Que te das cuenta De que estás en la misma página Pero te das cuenta Que algo está pasando Y Que tiene Y nada Adentro tiene Un div Que es el Gallery Model Que tiene un margen De arriba En porcentaje Tiene un ancho máximo De píxeles Que lo hice En base al tamaño De la imagen Y posición relativa Y adentro Está La imagen A cuyo source Se le va cambiando Según el href Del A Viste Que tiene un borde El borde este Para que quede Como que parece Que tiene un marco De la imagen Y un max width Del 100% Porque Si yo hago esto Me anda también En Mobile Ahí está pasando algo raro Pero bueno Este Y el span Este Que tiene Una X Que tiene un border radius Tal Que parece que es un redondelito Tiene un box shadow Ahí para que se note De que es separado Y si vos lo clickeas También puede cerrar Es un standard Que la cruzan Arriba a la derecha Cierra Entonces Lo agregamos Este es un javascript Que hice yo Así A la pasada Para este caso particular No lo recomiendo Usarlo en otros lados Porque No va a andar Es decir Tendría que modularizarlo Tendría que hacerlo De tal forma De que todo sea Fácilmente Reemplazable Generalmente Lo que hace la gente Son plugins De jquery Que eso Este Es más general Jquery Porque en realidad Lo más probable Es que al principio De su carrera Su relación con javascript Este relacionada A jquery Jquery Y sus plugins Entonces Como es el tema Con jquery Vos vas Buscas Google a jquery Acá está Jquery Download jquery La última release Que no te aguanta Internet Explorer Lo mejor Download the MacPile No The uncompressed Podés Si querés leer el código Decompressed Production Production jquery 2.1 Y acá está todo el código Ahora ustedes leen todo Se lo prenden de memoria Y después lo escriben a mano No Agarrás y lo copiás Este archivo Lo guardás como Ahí Y lo pones en tu documento Entonces yo por ejemplo En este documento Yo podría entrar a JS Crear una carpeta Que se llame Vendor Megadid Vendor LS Adentro a Vendor Crearás una carpeta Para que se note La diferencia entre scripts Que hiciste vos Y librerías Que no tendrías Que no estar modificando Y acá encaja un curl Porque soy re heavy O menos O Entonces ahí tengo el archivo BIM jquery Un coso gigantesco Que el grosso de resi Que creo Entonces después En el documento Si yo quisiese usar jquery BIM fotos Esto me va a colapsar Porque yo No, no Yo no No, no No me va a colapsar Por ejemplo Agarraría Y pondría acá JS Vendor Jquery No sé Cómo era Que se inscribía Esto Lo tengo ahí en el documento Pizatia Recargo No pasa nada Porque simplemente Es que está jquery Y Nos damos cuenta De que tenemos jquery Andando Porque windows jquery Es algo Y después Puedes hacer cantidad De cosas Ahí Entonces después Si quieres hacer Alguna cosa Media mágica Usa jquery Plugin de jquery Entonces acá Ah Ahí Ya Pff Jquery Galerie Galerie Jquery Plugin 37 Ahí Empezás a googlear Empezás a encontrar Alguno que te guste Que se adapte A tus necesidades Este Y Te lo bajás Y lo inyectás En tu página Y Lees la documentación Que haya hecho el tipo Y seguís las instrucciones Y Y te las arreglás Básicamente No No puedo No puedo darles Una mejor Este Resumen Que es Arregárselas Leer y Ver que pasa Así se aprende A las piñas A las piñas A las piñas Bueno Entonces Porque No sé si notaron Mi tono Cuando estaba Diciendo todo eso Me dio un montón Lo que pasa es que Está excelente jquery No tengo nada Contra jquery Y no tengo nada Contra los plugins Lo que sí pasa Es que hay muchas páginas En las que La gente agarra Uy queremos que haya Una galería Tab Plugin jquery Uy queremos que haya Un slider Otro plugin jquery Uy queremos que haya Plugin jquery Plugin jquery Plugin jquery Plugin jquery Y al final Te tarda como 10 segundos De encargar la página ¿Entendés? Es un coso Grandote Lleno de javascript Este Que contempla La cantidad De circunstancias Particulares Es decir Contempla la cantidad De Use cases ¿Me entendés? Que van más allá De la necesidad Que vos tenés Y estás metiendo Cada más código Y más código A tu página Y se pone cada vez Más lenta la cosa ¿Entendés? Entonces Hay que pensar En la optimización De la página Para que ande rápido Y para que ande lindo Entonces A veces Si lo que necesitas Es simplemente Un menú drop down Este Igual Usando jquery Podés Programar alguna cosita Ahí Es un toque ¿Entendés? Les recomiendo Que eventualmente Aprendan a programar En javascript No es para nada Algo Imposible Yo lo hice Si yo lo hice Cualquiera lo puede hacer Este Porque yo soy medio boludo No sé si dan cuenta Entonces Agarran Jquery Plugin Y le encajan En el jquery plugin Entonces acá Por ejemplo Tendrían primero Que llamar jquery Y después acá Crear una carpeta Que se llame plugins Por ejemplo Y acá Pondrían No sé Este Magic Magic box Y ahí El magic box Es un plugin Que hace algo Este Un buen patrón Para esto Vamos a borrar todo Vamos Vamos a borrar todo RF Vendor Un buen patrón Para hacer esto Para cargar cosas Es el de HTML5 boilerplate Es una excelente fuente De conocimiento El HTML5 boilerplate Entonces acá tienen Googlegan esto HTML5 boilerplate Y lean Ya está Acá por ejemplo Sería el body Diría todo Este sería el fin del documento Entonces Tienen un script Que llama A la A la librería Este Librería No Es un CDN De Google Y cargan jquery 1.11 Ahí En el caso De que No se cargue Porque es una versión local O lo que sea O se murió Google Document write Script Y vos le tenés Una versión local Es decir Tenés el archivo También en tu server Y En el caso De que no lo detecte Lo cargás por ese lado Es mejor usar un CDN Porque si todo el mundo Usa un CDN ¿Qué pasa? Los browsers Tienen caché ¿Me entendés? Entonces Si otra persona Viajó Fue a otra página Que no tiene nada Que ver con la tuya Y llamó A Google App Y llamó a este archivo Y después va a tu página Y vos también Estás llamando a ese archivo La persona ya tiene Cacheado ese archivo Entonces no tiene Que traerlo de vuelta Entonces La percepción Es de que Carga más rápido Y tal Y no tenés que andar Haciendo tantas llamadas Al server Y después Acá Tendrías que poner Plugins Y El uso principal De Java En general El HTML5 Google Play Si no quieren Verlo desde Github Veanlo Desde Su página Les recomiendo Que lo lean Porque hay Muchos piques Acá Hay mucha cosa buena ¡Muchas cosas buenas! Les hablé De Javascript Les hablé De plugins Más que esto No les puedo decir Está la galería pronta Está la galería pronta Les repito El script Básicamente Lo que hace Cuando detecta Que hay un elemento Que se llama Gallery Thumbnails Un elemento Que tiene esa clase Gallery Thumbnails Se activa Todo el Javascript Que lo que hace Es suplantar El comportamiento Por defecto De los elementos A Y lo que hace Es Toma el valor De href Del A Y a este elemento Que está Acá Le cambia Su source Según El href Del A Entonces la imagen Se ve diferente Y también le agrega Una clase Al Section Que permite Que esto se muestre Que eso es por CSS Entonces Tenemos una galería Y después Cuando esto está presente Tanto cliquear acá O cliquear lo negro De afuera Me lo saca El código Está Como siempre Está abajo Y pueden Tienen comentarios Esto es otro ejemplo De lo importante De hacer comentarios Ahí me tengo un comentario Que explica Más o menos Que hace cada cosa Está bueno para aprender Está bueno para entender El código de los demás Está bueno para entender Uno mismo El código de uno En el futuro Porque Se van a dar cuenta De cómo cambia su relación Con ustedes mismos Cuando te ponen a programar Y todo Es decir Vos haces código No comentado Y eso Y de acá a cuatro meses Estás puteando Porque tenés que ver El código que vos mismo Hiciste en el pasado Y decís ¿Qué mierda hice? ¿Qué es esto? No, no, no No entiendo Así Pero se los juro No entender el código Que uno mismo hizo Es re normal Por eso Poner comentarios Es útil Yo no estoy poniendo Comentarios acá Porque sea Uh, es para educación No, es porque Es útil En fin En el próximo capítulo Vamos a hacer La página de contacto Y vamos a encajar Google Maps Hoy de alguna forma Hoy de alguna forma Hablé de arreglarse De arreglarse De arreglarse De qué tipo No sabes cómo hacer algo Y tenés que ir a Google Y onda Y leer Y es una parte importante De todo esto Arreglársela Arreglárselas Arreglárselas Entonces mañana Vamos a encajar Un coso de Google Maps Y vamos a ver En tiempo real Cómo hago para meterlo Y vamos a meterlo Y vamos a hacer que antes Lista Y eso es lo que vamos a hacer mañana Chao